Muy buenos días a cada uno de los seguidores de nuestra página. Les saluda la doctora y pastora Ruth Calderón, dándole gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos brinda de poder explicarle a cada uno de ustedes acerca de lo que muy probablemente usted entendió incorrectamente. Nosotros hemos sido llamados para decir siempre lo que dice la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor solamente se encuentra la verdad. Y yo estoy más que segura que alguien en esta mañana va a poder abrir los ojos de su entendimiento y va a poder ser clarificado este tema que muy probablemente usted no ha sido muy bien orientado acerca de este tema. A Dios toda la gloria en esta mañana, al único que merece la gloria, en esta mañana estaremos hablando de hechizo. Y muy probablemente usted piensa que un hechizo es aquello que tanto se habla de conjuros de conjuros y de objetos y de cosas que se hacen en la mesa, de lugares que tú pagas por esas cosas. La ignorancia del ser humano es pensar que un hechizo se hace según unos pasos que pide el astrólogo o el que lee las cartas y que el hechizo es algo muy planificado paso a paso y de diferentes cosas. Pero qué bueno es Dios que hoy te clarifica y te explica que el hechizo no es eso, nada más. Eso que te han dicho que tú has aprendido, que tú has escuchado en la vida, no es eso, nada más lo que te han enseñado lo que es un hechizo. Y yo necesito que si tú eres servidor de Cristo, si tú conoces a Dios, que tú le compartas este mensaje a alguien, porque lo que sucede es que cuando no estudiamos, no leemos, no leemos ni tan siquiera el diccionario, no vamos a entender la verdad de un hechizo. Y define la etimología y el diccionario que un hechizo es cuando alguien influye, tiene ese arte seductor e influye en las emociones y en la psicología de otra persona. Hechizo, el poder de influenciar las emociones y la psiquis, la psicología de otra persona. ¿Qué acontece con un hechizo? Un hechizo tiene el arte de estudiar tu personalidad, estudiar tu comportamiento y esa persona saber cómo acercarse a ti. Yo te voy a poner un ejemplo para que nos podamos entender. Dice la Biblia en Proverbios que la mujer seductora hechicera pudo llegar a este hombre con palabras suaves, con una voz, mire, una voz seductora, palabras suavecitas como la miel. Hay hijos que tienen también ese arte ancestral por generacional de hechizamiento, de hechizo, que le hablan a los papás de esta forma teniendo ya 15 años, 14, 20 años. Mira, mami, que yo quería decirte, papi, papi, ven acá, que quería decirte. Ponen una voz de un bebé de 5 años para alcanzar e influenciar lo que quieren obtener de ese padre o de esa madre. Hay algo que yo digo cuando me hablan de esa forma niños mayores de 12 años. Le digo háblame claro, háblame como un adulto. ¿Qué está pasando? Porque tú haces como si tuvieses 5 años. ¿Por qué te reduce ese tono de voz como si fueras una bebé de 2 años o de 5? No, 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 no. Háblame con un voz normal, voz normal. Quiero escuchar una voz normal. Porque aunque usted no me crea, eso también es hechizo. El hechizo lo que produce en ti es trastocar tus emociones y tu psicología para esa persona poder alcanzar de ti todo lo que quiere. Ah, no, yo voy a tener que repetir esto. Tú pudieras estar hechizado por un hijo. Tú pudieras estar hechizado por una pareja. Pudieras estar hechizado por un líder en tu vida. Yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué me molesta el tono de voz de esta persona como me habla? ¿Por qué me choca? ¿Por qué me molesta como me está hablando? ¿Me molesta ese tono de voz de nena chiquita? Mira, yo quiero decirte. Una persona ya de 25, de 30 años, de 40, me molestaba, me chocaba. Y Dios me decía, porque es un espíritu inmundo. Es un espíritu de seducción para poder sacarte, para poder lograr de ti lo que quiera. Mira, te estoy hablando de que el hechizo va exclusivamente a influenciar tus emociones, tu psicología. Te va a estudiar. Te va a estar estudiando la persona, estudiando y estudiando. Y siempre utiliza las mismas estrategias. El tono de voz de un bebé de 5 años o unas palabritas tan dulces como la miel, como una verdad a medias y dice la Biblia que eso no es la verdad. Una verdad a medias es hechizo, es mentira. Hay personas que hoy no tienen la respuesta de cómo cayeron en tal o cual relación. No tienen la respuesta. Hay personas que no tienen hoy la respuesta de cómo terminaron en esa relación. Te tengo noticia porque tú fuiste estudiado por el mismo Satanás para poder alcanzar e influenciar tus emociones y tu psicología. Mira, así de fácil, ¿cómo te quedó el ojo? Como me quedó a mí. En esta mañana me quedó así. Wow, ahora entiendo por qué me golpea que me hablen una persona de 15 años como si fuera una bebé de dos años. Eso a mí me molesta al oído. Me retumba, me choca. Mira, hay hombres que te hablan como si fueran bebés. Mira que... Para que tú o yo le cojamos pena. A Satanás tú no le puedes coger pena. No, 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 no. No, 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 no. Ni así sea tu hijo que te hable como si fuera una persona con retardo. Tú no le puedes coger pena. Asimismo, el hechizo llega a manipularte Haciéndose la persona enferma o haciéndose la persona cansada o haciéndose la persona que no es que no sé, no sé, no sé hacer un café, no sé lavar ropa, no sé secarla. Todo es un no sé. No saben hacer nada. ¿Sabes por qué Satanás está tan introducido en el mundo cristiano? Porque sabe que el mundo cristiano piensa que un hechizo. El mundo católico o evangélico piensa que un hechizo es coger estos pasos y coger las flores y luego le echas un perfume y luego se lo echas encima a la persona y luego haces una burundanga. La palabra, te equivocaste. La palabra habla en proverbios lo que es una mujer o un hombre manipulador y seductor y hechicero. Dios mío, Dios mío. Hay alguien que hoy va a abrir los ojos del entendimiento. Mira, mira, es que quiero decirte algo. El tono de voz es como si tuvieran estreñimiento. El tono de voz de hechizo es como si tuvieran algún problema intestinal. Eso se llama hechizo. Que un hijo tuyo o una hija tuya con 14 años, 15 años te hable como si fuera una bebé de 5 años tiene influencias hechiceras generacionales. Y si tú no nos corriges, my God. Van a obtener todo en la vida a través de los medios satánicos que son el encantamiento, el hechizo. Y eso al final del camino se rompe por la poderosa sangre de Jesús y quedan en la nada. O caen en la enfermedad o caen en divorcios inesperados. Porque el hechizo siempre tiene una fecha de expiración. El hechizo siempre tiene fecha de expiración. Escúchame, hombre. Aunque hayas caído en esa relación por un encantamiento hechicero de palabras seductoras. De poder estudiarte psicológicamente lo que te gusta o no te gusta. Eso tiene fecha de caducación. Y asimismo cualquier otro tipo de relación. Escucha cómo te habla la persona y vas a poder identificar el espíritu de encantamiento, de seducción que influencia las emociones y la psicología de alguien. Hechizo. Y así hay personas en los altares predicando, predicando, diciendo más que palabras de motivación. No hablan de hechizo, no hablan de encantamiento, de conjuros, de santería, de brujería. No hablan de eso. Hablan de motivación nada más. Preocúpate si tu pastor solamente lo que hace es motivarte. Preocúpate. Porque existe un bien y un mal, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Y de eso se tiene que hablar en el año 2024. Dios me decía en esta mañana, dile a mi pueblo, dile a mi pueblo dos cosas que compartan el mensaje que tú vas a dar esta mañana. Y lo segundo que me dijo Dios, dile a mi pueblo que comiencen a orar para que yo trabaje en sus emociones y en su psicología, en su psiquis, en sus problemas emocionales, para que huyan de su lado. Todo hechicero, todo encantamiento, todo lo que te ha producido confusión. Dile a mi pueblo que el hechizo ha sido descubierto en esta mañana. Influencia emocional y psicológica. Dile a mi pueblo que si ellos me piden que yo trabaje en sus emociones a diario, que yo trabaje en su psicología, yo voy a obrar a magnitudes que nadie se imagina y se espera. Dile al Señor, trabaja en mis emociones porque esta persona me manipula como me manipula, como lo logra, porque tus emociones están dañadas. Comienza a decirle al Espíritu Santo, trabaja en mis emociones y libértame, libértame por completo de todo espíritu de hechicería, manipulación y control que completamente, bíblicamente es satánico. Y eso tiene fecha de expiración como profeta de Dios. Como profeta de Dios, yo te puedo decir en el día de hoy que eso ha caducado. Hoy por la poderosa sangre de Jesús, tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración todo hechizo. No importa que lleven siete años al lado tuyo, 20 años al lado tuyo hechizándote. Dice la palabra del Señor hoy, tiene fecha de expiración y luego te va a dar asco, repudio. Vas a comenzar a rechazar ese ese tonito de voz tan manipulador. Oh, my God, es que da molesta a tu espíritu, molesta a tu intelecto. Mira, mira, a mí háblame normal. Yo lo hago cuando empiezas con esa con esa manipulación. Háblame normal. Por qué? Por qué? Por qué me estás hablando como si tuvieses estreñimiento? Por qué me estás hablando como si tuvieses estreñimiento? Te estuvieses matando? Háblame normal. No me hables así como una bebé de cinco años. Háblame normal. Yo espero que haya alguien que me esté entendiendo en esta mañana. Eres libre por la poderosa sangre de Jesús, de todo encantamiento, de todo hechizo, de toda seducción, de todo lo que manipuló tu psicología y tus emociones por años. Diez años en esta eres libre por la poderosa sangre de Jesús. Libre, libre para siempre. No habrá retroceso alguno. Tú vas a conocer a Dios en todo su esplendor. En todo su esplendor. Esta es Ruth Carlerón. Con palabra del mismo Dios. Compártelo a alguien que es un hechizo. El que quiere influenciar en tus emociones y en tu psicología. Y tú eres una marioneta. Eso es hechizo. Eso es hechizo. Bendiciones.